Música Publinotas Telenorte estuvo en la inauguración de la nueva sede de panadería y pastelería La Gran Cosecha en la calle 2N, número 2E9092, en el barrio La Capellana, donde encontrarás el más delicioso pan, exquisitos postres, tortas y ponqués, todo para celebrar ocasiones especiales. Panadería y pastelería La Gran Cosecha, más cerca a usted. Hola amigos de Telenorte, me complazco en invitarles a la inauguración del sexto punto de La Gran Cosecha, aquí en Capellanas, en la esquina del semáforo de la avenida Los Pinos, esta es la calle 2N, número 2E9092, aquí los estaremos esperando desde las 6 y media hasta las 8 pm, recuerden que también tenemos servicio a domicilio completamente gratis por compras superiores a 15 mil pesos, este fin de semana tenemos rifas, premios, descuentos, degustaciones y una gran variedad del más delicioso pan calientico y la torta a tres leches, bien húmeda como debe ser. ¡Los esperamos! Música Música